No debería importar la noche. Ya, solamente lo que importa es lo que vayamos a ver ahora en clase y usted vaya aprendiendo conmigo, pero yo tengo que verlo, porque si no, yo no sé. Ya, y lo otro, primero es lo que les digo, ¿cierto? Clase a clase, yo voy a ver quién está trabajando, quién es un puntito de la clase ganado. Y lo otro, ¿se entendió eso sobre la evaluación del trabajo en clase a clase, que es una evaluación en proceso? ¿Lo encuentran que es justo y válido? ¿O no? ¿Hay alguien que tenga alguna objeción? Porque los puedo escuchar también. Jeremy, te veo muy pensativo. ¿Tienes algo que aportar o decirme? El profesor, ¿hay algo que, no sé, discrepo? Yo también puedo escucharlo. Si pueden decir su opinión. Esta es una modalidad completamente nueva y distinta para todo, como lo hemos hecho siempre. Entonces, si les complica, ¿qué es lo que les complica? Y entiendo que... Dime. Por ejemplo, eso del trabajo clase a clase, por ejemplo, sería que prendiéramos la cámara todas las clases y esperamos mostrándolas. Tal como ustedes me ven a mí, yo tengo que verlo a ustedes. O sea, hay pareja. Porque se imaginan que estuviesen aprendiendo conmigo y yo naciendo a la cámara y solo les indique. ¿Cómo serían? Y no cacharían nada. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo voy a saber yo? ¿A dónde va a estar el feedback, la retroalimentación, y saber que yo, mis alumnos están aprendiendo? ¿Cómo lo voy a saber? Si no los veo. Yo sé que el encender la cámara a muchos los asusta, los complica, los incomoda, y eso lo entiendo completamente. De verdad que sí. Pero también tienen que... Hay que dar un poquito más en este momento, porque no tengo otra forma. ¿Entiendes? De hecho, el tema de los videos. Yo ahora, la unidad de... Lo que es la unidad de folclor, cuando hagamos la evaluación final, que sea lo que es el baile, yo no les voy a pedir video. Vamos a evaluarlo en vivo y en directo. Como si estuviésemos en el colegio. Lo mismo. Como si estuviésemos en el colegio, están ahí todos juntos, el patio, y hacemos el baile, y todos nos vemos. Inclusive, porque ahí todos se ven. Pero... Ahora en cámara, estamos nosotros encerraditos como el segundo B y la próxima. ¿Cierto? Y yo los voy a evaluar como estuviésemos todos... El curso dentro de la sala. Solo yo los veo. Pero entre nosotros nos vamos a ver, porque es lógico. Cuando ustedes van a volver algunos a clase, y el próximo año vamos a volver a clase, si Dios quiere, normal, ojalá, y todos nos vamos a ver. No tiene ninguna diferencia. Hay que lanzarse a hacer algo, hay que dar el paso, porque si no, nos vamos a quedar pegados. En la vergüenza, en la... Oye, si nos vamos a volver a encontrar. Y vamos a volver a vernos, a hacer todo lo que tenemos que hacer, frente a frente, como siempre. Así que tenemos que dar el paso, avanzar. ¿Ya? Y los invito a eso, y se los pido, por favor, porque de verdad, o si no, a mí se me hace muy difícil poder entender si mis niños aprenden o no aprenden. Si están o no están. Si están avanzando o no, si estoy haciendo bien mi trabajo o no, yo no puedo saber eso. Por eso necesito verlos. ¿Ya? Porque si no estoy como avanzando a ciega. Y tampoco, no puede ser. ¿Ya? Entonces, ¿está como explicó Jeremy? Así. Desde la próxima clase, con su cámara encendida, y yo voy anotando uno por uno, quién es el que sí trabajó en clase, porque yo lo pude ver. Lo pudimos ver. ¿Ya? Nos pudimos conectar por la cámara, ambos, ¿cierto? y vimos, y yo vi que está aprendiendo. ¿Ya? Segundo, evaluación final, en vivo y en directo. Como tengo clases solamente con ustedes, segundo B está solito, va a ser en vivo y en directo. ¿Ya? Bueno, la fecha la vemos después, según cómo vamos avanzando en el baile, y según el baile también que ustedes decían. lo hacemos en vivo y en directo para evitar el tema de los videos. ¿Ya? En esta unidad vamos a evitar los videos porque es muy engorroso. ¿Ya? Así que en vivo y en directo como si estuviésemos en el colegio. ¿Hay alguien que tenga algo que decir? ¿Aportar? ¿O opinar? Lo que quieras que sea. Lo que sea. ¿Esté de acuerdo? ¿No esté de acuerdo? ¿O tenga dudas? ¿No? Bueno. Entonces. ¿Qué vamos a ver en cuanto a evaluaciones? O sea, en cuanto a baile. ¿En qué nos vamos a centrar? ¿Qué tipo de danza folclórica nos vamos a centrar? Ustedes el año pasado vimos la cueca. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Ya, por lo tanto no podemos retroceder. ¿Cierto? No vamos a hacer cueca nuevamente. Eso dispensamente ya lo pasamos. ¿Lo deciden ustedes como curso o lo decido yo? ¿Hay alguien que esté del curso a cargo del curso como presidente o presidenta? ¿El curso tiene? Creo que creo que la autoridad acá era la Luna Pérez. Porque ella tenía contacto. La autoridad. Yo no me sé los nombres de los bailes. La trastrasera. Esa es buena nombre. La trastrasera. Ya, miren que ahí yo sé por lo que veo Jeremy tiene a un alto conocimiento de la gama de los bailes folclóricos sureños. Miren, tenemos la trastrasera. El costillar. Puede ser que yo le diría pero no me sé ningún nombre de baile. ¿Cómo? Que yo le diría verdad pero no me sé ningún nombre de baile. ¿Cómo son? Yo sé María Tú no eres María Sofía. María Rangel. María María Victoria. María Sofía es mi hermana. La Vicky. Sí, porque yo sé que por eso siempre las confundo. pero mira Vicky yo sé que no porque obviamente yo sé que tú vienes de afuera y es un momento muy importante para ti para conocer parte de nuestra cultura. Yo no sé cuánto tiempo llevas en nuestro país pero puede que sea el momento para poder aprender algo nuevo y de nosotros. No mucho pero sí. ¿No mucho llevas? Sí, como casi dos años creo. ¿Casi dos años? Sí. Es poco muy poquito. Sí. Por eso es que tienes que bueno llegó el momento de aprender. Yo sé que el año pasado te costó con el tema de la cueca porque es complicado. ahora vamos a ver lo que era mira ahí puse tres nombres bailes de la zona sur la trastrasera el costillar y la cueca chilota que son bailes que podemos aprender de manera individual en nuestra casa. ¿Ya? La cueca chilota es la estructura base de nuestra cueca ya la conocemos de hecho porque la aprendimos el año pasado solo que la cueca chilota tiene obviamente otra vestimenta porque va en el contexto del sur ¿Cierto? Y la expresión corporal ¿Cierto? Como yo hago o realizo el baile es como mucho más ¿Cómo lo digo? Como más campestre ¿Cierto? Más Es más campestre la mujer baila más agachadita el hombre es más campesino todavía y el paso es más rápido si cambia algo en el paso en la cueca chilota porque se centra más en los bailes del sur los bailes del sur como el vals tiene un paso muy característico como la cueca chilota también es como un dos tres un dos tres muy similar al vals porque en el sur se baila así de esa forma más campesino más agachadito las mujeres mucho más agachadita no se levantan tanto la espalda sino que es más recatada no es tan picaron tan tan coquetón es la mujer sino que solamente para bailar con el hombre como por acompañándolo a diferencia de la cueca en la zona centro y el hombre el hombre que baila la cueca chilota el hombre chilote es más más balseadito y baila más como moviéndose hacia los lados hace el paso básico y su movimiento y expresión física es bien sureña por decirlo así no sé cómo se los voy a expresar se los voy a demostrar en el baile por lo tanto yo no sé si ustedes quisieran cuál de los tres les estinca porque la tras trasera es simple es un baile más cortito pero es muy simple el costillar lo podemos hacer solito cierto y lo bailamos con una botella en el una botella delante de nosotros en el suelo y la cueca chilota cierto lo que más se nota aquí es la expresión así así que yo no sé díganme ustedes cuál de los tres eligen yo era el costillar por mi parte ya el costillar el hay alguien que quiera votar por otro tienen que votar chiquillos porque no tengo aquí puras cámaras y apagadas y nada más tienen que decidir oye igual por el costillar costillar ya el costillar la Doris también dice el costillar ya super si alguien no tiene otra votación la luna dice yo no me acuerdo de ninguna es que no tenés que acordarte con luna si la idea es que lo aprendamos aquí ya por eso no tienen que acordarse cómo van a querer aprender algo que ya se acuerdan no pues sí para que aprendan algo nuevo la noemí el costillar también ya super entonces dejamos como el costillar ya el costillar para el segundo B entonces si dejamos en costillar para el segundo B y no tenemos problema en cuanto a lo que hablamos sobre lo que es la evaluación en proceso y la evaluación final evaluación en proceso que es prender cámaras para poder ver el avance del trabajo y la evaluación final que es en vivo y en directo por lo tanto también es con cámaras encendidas y uno a uno no por grupo yo ahí voy a ver tratar de dividir el tiempo para unos para otros a lo mejor puedo dar dos clases en una clase no sé posito a la mitad del curso y los veo y después la otra clase ahí voy a ver de qué manera podemos ir ordenando el tiempo y lo que la manera de poder evaluar en vivo y en directo que nunca lo he hecho pero lo podemos probar cierto para que lo podamos hacer de mejor forma y ustedes también que bueno mientras vayamos avanzando en lo que es el trabajo del baile también decirles qué es lo que yo también evalúo en lo que es el baile folclorio ya qué es qué es lo que yo veo la expresión la expresión corporal el carisma que es lo que yo expreso a través de mi expresión facial el ritmo si mi cuerpo realmente se mueve el ritmo de la música el pulso que si realmente mi paso básico va bien cierto al pulso de la música la memoria coreográfica que yo me haya aprendido lo que lo profesor enseñó así que en fin por eso es que yo les les digo si ustedes tienen algo que decirme si tienen que decir que esto no se no me acomoda díganme ya díganmelo y no por whatsapp díganmelo aquí en clase ya vamos ahora a tratar de evitar el tema del whatsapp porque ya realmente no va a ser necesario bueno no vamos a hacer evaluaciones a través de videos sino que solamente dentro de la clase bien entonces costillar por el segundo B comenzamos la próxima clase próxima clase una botella botella cualquier botella próxima clase tener una botella ya y vamos a comenzar a trabajar lo que es el costillar y aprender sobre este baile y crear una coreografía individual es como un desafío bastante un desafío grande una botella de cuánto luna la botella es cualquier botella la botella es para colocarla en el suelo porque nos sirve para bailar alrededor de ella por lo tanto la botella que sea de bill c-pop o una botella gigante un botellón da lo mismo que haya una botella delante de nosotros para bailar alrededor de ella ya ya bien hay alguna duda consulta chiquillos no profe super ya eso quiere decir entonces que toda la próxima clase tendrá sus cámaras encendidas si acuérdense que yo voy a tomar el puntito de los niños que están ahí trabajando en clase y pueda yo verlos quizás no toda la clase pero si mientras tanto yo los veo trabajar pongo el puntito cierto que está trabajando en clase y después si están un poco incómodos pueden ya luego apagarlas al ratito pero que yo vea que están ahí trabajando y que avanzaron en lo que avanzamos en esa clase bueno ya chicos eso sería por hoy para la próxima clase ya concretamos lo que es el baile la próxima clase es una botella un poquito de espacio no es necesario tanto porque igual la coreografía alrededor de la botella y aprender lo que es la música así que el ritmo y el pulso listo bien entonces muy contenta de volver a verlos esperando que sea un excelente segundo semestre para que terminemos bien este año y que podamos trabajar bien esta unidad cierto es tan nuevo para ustedes como para mí intentando siempre buscar de distintas maneras el llegar a ustedes de la mejor forma y lo más motivador posible ya así que eso cualquier cosa ustedes me pueden decir si tienen algún problema igual tienen mi whatsapp me pueden escribir en caso de alguna dificultad pero por favor a tiempo ya y no después para sacarse se los pido por favor porque muchas veces ocurre así que solamente si tienen algún problema o dificultad me pueden escribir por interno y lo podemos ver en algún caso ya sea particular pero ya quedamos listos con las reglas y la organización como lo vamos a hacer en esta unidad para que quede claro las reglas ya están claritas por lo tanto ya no tenemos nada que decir después cualquier cosa ustedes me consultan y nos veríamos en la próxima clase para comenzar a aprender nuestro baile del costillar ya les mando un abrazo y un beso a todos espero que estén todos súper 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 bien gracias Jeremy Jeremy por tu compañía y nos vemos en la otra clase pues chiquillos ya con todas las ganas para bailar y para vernos ok un abrazo cuídense mucho y nos vemos en la otra clase que estén súper súper bien chao 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 chiquillos en la otra clase